¡Suscríbete al canal! En buscar respuestas que no existen Para seguir dando que hablar No saben a quién tienen No saben a quién tienen Pero ellos hablan lo que les dicen Que hablen sin saber ni lo que dirán Dando patadas, volviendo a las andadas Cargándome a las manadas que creía que eran monadas Abriendo puertas musicales siempre Si preguntan por mí, ¿qué puedo hacer que todos tiemblen? Soy el causante de que algún MC se exalte Que se pongan de mi parte Me da igual, man, mejor coge el Wallman Para hacer que tus tímpanos salten Mal van todos los que dicen que lo parten Asiente con palabras o miente No sientes a la suerte, déjala que venga a verte Si tiene que venir la tendrás a tu lado hermano Pero no intentes buscarla ni taparla de la gente ¿Quieres un consejo? Ni de lejos te lo doy Ponte en un espejo y di, me gusta lo que soy Oh, pregúntate quién soy yo Si no lo tienes claro, yo soy Kaze ¿Queda claro, Kaze? ¡Queda claro! No saben a quién tienen Al lado y quieren buscar Respuestas que no existen Para seguir dando que hablar No saben a quién tienen No saben a quién tienen Pero ellos hablan lo que les dicen Que hablen sin saber ni lo que dirán Quieren derrumbarme a mí Pero saben que no pueden y les cuesta salir Una vez que ya han entrado los puedo despedir Hasta siempre Quieren derrumbarme a mí Pero saben que no pueden y les cuesta salir Una vez que ya han entrado los puedo despedir Hasta siempre Hasta siempre ¡Suscríbete al canal!